¿Qué tal amigos? Buenos días. Esta mañana de jueves, así amanecen los platanares, la mayoría de los platanares en la zona del municipio de San Rafael, totalmente devastados. Pérdidas millonarias en el campo platanero debido al paso del huracán Franklin. Esto fue lo que dejaron los vientos de hasta 150 kilómetros por hora esta mañana, esta madrugada de hoy jueves. Zona de desastre en este municipio de San Rafael, Veracruz, en el campo agrícola. ¿Me da su nombre, por favor? Sí, mi nombre es Crispín Contreras Cano, para escribirle. Señor Crispín, estamos en la comunidad de Pital. Pital, exactamente. Me gustaría que me dijera, ¿a qué se dedica usted? Pues más que nada al campo, como la mayoría de las personas de aquí, al plátano. Esa es nuestra forma de mantenernos, del plátano. Y desgraciadamente ahorita, pues el plátano fue todo lo que se terminó, se acabó. Como va a ver, todo está tirado, todo está abajo. ¿Qué tipo de plátano es el que se cultiva en esta región? Sí, pues, uno le da plátano tabasco, plátano chiapas, pero pues el tabasco. ¿Alguna plantación quedó, que sirve las plantaciones todavía? No, 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 absolutamente ninguna. Todo quedó tirado, absolutamente todo. ¿Y qué tiempo va a tardar para que ustedes vuelvan a cosechar, a que las plantas crezcan nuevamente? Pues un tiempo exacto no le podría ayudar, pero yo me imagino que como unos de seis a ocho, diez meses, para que podamos volver a reanudar nuestras actividades. ¿Qué le podría usted pedir o decir a los gobiernos para que los ayuden o alguna petición? Pues más que nada, pues me gustaría que nos apoyaran, nos apoyaran porque ahora sí, la verdad, sí lo vamos a necesitar. Porque como se lo mencioné hace un rato, pues es nuestra forma de sustento, con la que mantenemos a nuestras familias. Y pues ahorita al no haber plátano, ¿qué vamos a hacer? ¿Las plantas que están ahorita, que tienen fruta, sirven todavía o se van a desecho? Pues la mayoría se va al desecho. Solamente el racimo que esté un poquito más llegado, tal vez se le dé una media lavada y se ocupe, pero no, 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 es difícil. También los árboles que tenemos, árboles de aguacate, mangos, todo eso también, todo se acabó. Mire usted, podrá ver usted sus palitos, yo tengo uno aquí atrás de mi casa, completamente tirado. Todo el producto se cayó al suelo y ese producto ya no sirve. Entonces me dice que hay un promedio de seis a ocho meses para que empiece nuevamente a... Para que empecemos de nuevo a ocho meses más que nada.